Aviso antes que nada que este vídeo va a ser largo, ¿vale? ¿Qué pasa gente? Como notáis, este vídeo no es como lo que tenía acostumbrado a tener en mi canal Este vídeo va a ser un poco el porqué estoy hasta los mismísimos de que me pasen estas cosas, ¿vale? Un índice a todo es que llevo unos días, una semana, un poco hasta los mismísimos Porque me están viniendo a atacar de una manera y me están intentando hacer una jugarreta que no me gusta para nada Y ahora iremos más profundo en eso, ¿vale? Quiero dejar muchas cositas claras en este vídeo y para eso quiero que por favor no os saltéis nada, ¿vale? Yo sé que este vídeo a lo mejor es un coñazo, pero quiero que tengáis muy claro lo que yo hago en este mundillo Y todo lo que realizo, ¿vale? En todo lo que me meto Ante todo quiero dejar muy claro que lo que yo hago en el canal de HukaLegend O sea, Calengui, lo que hace en HukaLegend es tener su opinión personal y propia de todos los productos que pasan por mis manos Por eso lo único que pido es que siempre os guste o no os guste, en mi opinión, la respetéis Como ya sabéis, para mí el mundillo de la cachimba es un hobby Por lo tanto, yo no cobro nada de ninguna marca ni por esto a mí me dan dinero, ¿me entiendes? Por lo tanto, en mi trabajo lo único que yo hago es recibo un producto de una marca Lo pruebo, lo publicito y se acabó Ahora quiero que veáis lo que pasa cuando una marca llega a mí o yo voy en busca de esa marca, ¿vale? Yo ojeo mi Instagram y si algo me llama la atención, pues cojo y me paro y me pongo en contacto con esa marca O hay muchas marcas que cogen y vienen y se ponen en contacto conmigo Lo que hacemos es pactar un trueque de que yo publicito su marca a través de que él me mande un producto Tú tienes un producto que quieres publicitar a través mía Y yo quiero probar ese producto porque tengo un interés para saber qué cosas hay más en el mundo de la cachimba Aparte de las mentas y de las cachimbas... Calla, por ejemplo, tenemos unas normas en las cuales yo opino, te guste o no, de tu producto Que tú me das a mí gratis y yo a ti te doy una publicidad gratis también Y esa marca, como ya sabéis, tiene que saber que yo voy a opinar si me parece bien, si me parece mal Yo voy a ayudar Y si ellos quieren, pues aportaré cosas a favor de esa marca para que esa marca vaya mejor Si es que tiene algo que mejorar, si no, pues no Para que tengáis una conclusión Productos por publicidad Hay gente que cobra por ello, pero yo no Eso es lo que quiero que tengáis muy claro Porque así lo que yo hago es a mi follower traerles novedades, opinar sobre esos productos Y sobre todo tener contenido en mi canal de YouTube Pues muy bien, sabiendo esto, me han estado ocurriendo unas cosas muy graciosas esta semana Muy graciosas por no decir muy... Pues bueno, últimamente estoy recibiendo quejas y algún que otro juego sucio De algunas marcas para o bien meterme mierda o indagar demasiado en una opinión personal Pues lo que ocurre es que habiendo tratado las condiciones, tanto las mías como las de esa marca Creo que se toma alguna especie de confianza, que como se dice, la confianza va a dar asco Y lo que pasa es que te exigen por encima de lo que tenían que exigir, ¿no? Porque si no te pagan, no son nadie para exigirte nada Lo mismo que tú no le exiges que te manden cosas Y la última perlita de lo que me ha pasado ha sido con una marca que no ha entendido O no quiere entender una de las cosas muy importantes como es la opinión personal A través de la historia, como habéis visto a lo que me sigáis en Instagram Yo lanzaba una historia en la cual vosotros me lanzabais preguntas a mí Y una de las historias, que la pondré por aquí Y yo dije, Galven, pues estos señores, estos dos hermanos, se pusieron en contacto a reventarme el móvil y el Instagram ¿Por qué? Porque es un sabor que me ha gustado más que uno que he probado y otro que no he probado Pero no tengo el deber de coger y especificar cada cosa Porque tengo 1500 cosas que hacer y muy poco tiempo Y no puedo perder el tiempo en estar para una historia que no hace daño a nadie Coger y especificar cada puntito para que cada señor se sienta satisfecho con lo que digo de esa pregunta, ¿no? Pues bueno, pues los señores se molestaron Los señores se creían que yo había metido mierda sobre la marca Cuando yo a ellos no les tengo que reprochar absolutamente nada Porque hasta el día de hoy me habían demostrado de que eran personas en las cuales yo podía depositar una confianza Y yo tener esa confianza para hablar con ellos con total naturalidad Sin tener que llegar a malos rollos ni nada Pues ellos, hace pocos días, me vinieron de muy mala hostia Diciendo de que yo me había metido con la marca Que yo había dado una mala imagen de Emonke Cuando en ese momento ni caí siquiera que Emonke Porque vaya nombrecitos tienen Que no te acuerdas que a mí se me vino a la cabeza de todo menos esa marca Pues los señores vinieron nada más que lanzándome mierda De que si yo no había subido ninguna foto De que yo no había subido ninguna historia De que yo subí un vídeo tarde Y como veréis, si vais a mi Instagram vais a ver esa foto La historia no la vais a ver porque la historia solo duran 24 horas Como ya sabéis, me mudé Tuve problemas con el piso que lo iban a vender en el que yo estaba antes Y me tuve que mudar Total, que tenía que estar entre empaquetar cosas Buscarme un sitio e irme de ese sitio al otro Mandando mis cosas, ¿vale? Una mudanza, lo que viene siendo una mudanza En la carta de Cerebetri que se hizo en Chisha Paradise Se lo expliqué Y me vinieron lanzando celosos de una marca Me lanzaron el ataque gratuito De que yo no me podía solo centrar en una marca Porque si no, mi palabra perdía credibilidad O sea, yo a ti te digo lo que me pasa Que me tengo que mudar Y de que tengo unos vídeos programados para todo este mes Y en el momento de que yo me mude Desempaquete mi ordenador Y me pueda poner a grabar y a editar Porque esto no es llegar a una casa nueva Y solo montarme mi estudio Y que leen por culo a la casa No, la casa hay que montarla Hay que traerse toda la mierda Y hay que ordenar muchas cosas Pues tontísimo de mí De que esas personas conocían eso Cogieron y me lanzaron mierda De que mi vídeo había tardado De que estaba perdiendo credibilidad De que no había hecho ni una foto siquiera en Instagram De sus productos Cuando eso es mentira Y eso es una de las cosas de que me ha dado muchísimo coraje Por eso ya a partir de hoy No voy a trabajar con esa marca Porque no me interesa ese tipo de malos rollos Porque como esto lo hago yo por amor al arte No me interesa tener malos rollos en el mundillo de la cachimba Si ellos quieren buscar follón Ole ellos Pero yo lo único que voy a hacer es defenderme Yo lo digo bien claro Yo no soy un entendido de esto Y yo no es mi régimen Y todo el mundo tiene que acatar mis órdenes Yo simplemente lo que hago es Expongo mis cosas Al que le guste bien Y al que no Ahí tiene la puerta No tengo por qué andar dando explicaciones De lo que hago Y de lo que dejo de hacer Y luego ya También lo que me toca muchísimo enamorar Es que con cuentitas falsas Me venga la gente A intentar pillarme cosas de otras marcas ¿Vale? Si yo opino que este sabor es una basura Te lo digo a ti Al ministro de defensa Al rey Y al que se ponga por delante ¿Por qué? Porque yo no me caso con nadie Porque yo no trabajo para ninguna marca Yo hago esto porque me gusta Y punto Esos tipos de pillamiento La verdad que no lo entiendo Me dan muchísimo asco Y no hay ninguna necesidad Porque si bien te quiero demostrar De que te estás equivocando en tu marca Lo que hago es poner lo que la gente opina Y si de 200 preguntas que me llegan 199 son malas Y una buena Yo no tengo la culpa La culpa la tienes tú De no saber hacer las cosas bien Yo no tengo culpa para nada Yo solamente tengo mi opinión Una de las cosas de las que yo no tengo que dar explicaciones de nada Es por lo que he hecho Para ganarme el viaje a Turquía Si había un sorteo en el cual tenías que publicitar la marca Adalia Y yo lo he hecho correctamente Pues es normal de que yo tenga el premio de ir a Turquía A ver una fábrica de tabaco de verdad Lo que no puedo hacer es consentir De que me venga la gente a mí diciendo De que yo nada más que hablo de esa marca Es que si te metes en mi canal de YouTube Si te metes en mi Instagram Vas a ver un amplio abanico De diversas marcas No lo entiendo por qué Se tienen que poner celosos entre ellos O decir de que me ha sobornado Para que hable mal de una marca Eso es totalmente mentira Y es... Yo pienso que en su mundo de Yuppie Piensan lo que quieren Pero de verdad Están muy equivocados Porque una cosa es Que yo haga un sorteo Al igual que tú Puedes participar en un sorteo que haga yo Yo también puedo participar en otro sorteo Vaya, digo yo Tengo el mismo derecho, ¿no? Si quiero ganar el premio Tengo... Vaya, las puertas abiertas Igual que las tienes tú Para participar en mi sorteo En el sorteo de tal cuenta Y en 20.000 cosas, tío Yo por tener una cuenta Pequeña, mediana De cachimba No tengo por qué privarme De participar en ningún sorteo Si yo quiero conseguir ese premio Voy a luchar Y al igual que tú Vas a luchar Para conseguir ese premio Conclusión, gente Me da mucho coraje De que las marcas De que haya marcas Tan dolidas Conmigo Cuando yo lo único que he hecho Es poner las opiniones Que me dais vosotros A través de Instagram No sé si es que tienen Complejo de ombligo del mundo En el cual Yo me voy a parar En una marca A ir en contra de ella Que una marca Te haya hecho un feo Y que tú estés dolido Por ejemplo Con esa marca, ¿no? Pero lo que no entiendo Es marcas Que hay que Se creen que Tú vas en contra de ello Y luego lo que hacen Es ir con cuentas falsas Para intentar pillarte Cuando tú claramente Estás dejando Las opiniones De la gente que te sigue Y la cosa es que Se molestan conmigo Por poner eso En vez de Aplicarse el parche Y mejorar ellos su marca Porque Como siempre digo El consumidor Es el que te da de comer Y por lo tanto Tendrás que hacerle Un poco de caso Para que Tu producto se siga vendiendo Porque si tu producto Es una mierda No lo va a comprar Ni Peter Pero si tu producto Lo mejoras Pues entonces La gente te tendrá Más en consideración Si yo cobrara por esto Solamente Cobraría de esa marca Y por lo tanto Hablaría de una Pero como Antes he dicho Podéis verlo perfectamente Está todo en público Está todo público Y como veis Yo siempre hablo De cosas que me vienen nuevas Y de cosas que a lo mejor Os pueden interesar Porque vuelvo a recordar Para mi esto es un hobby Que lo hago encantadísimo Y no me molesta Perder tiempo En hacer un vídeo No me importa Pero lo que no pueden venir Es a exigirme Cuando previamente Hemos tenido un trato O un trueque Porque como ya sabéis Yo grabo un lunes Y me tiro La tarde del lunes El martes El miércoles Hasta el jueves Que subo el vídeo Si se me retrasa muchas veces Pues lo subo el viernes Pero ahí hay un tiempo Tío Que no sabéis Cuántas horas Me tiro yo editando No sabéis Cómo yo edito Y cómo soy de perfeccionista Y de meticuloso Para los mierdas Vídeos míos De cachondeo ¿Qué hago? Y por eso pienso De que si alguna vez Vierais eso O si vieran esas marcas Vieran todo ese tiempo Valorarían más El trabajo que tengo yo Detrás de un vídeo Que esto no es Encender la cámara Y subirlo a internet La verdad es que no sé Cuánto va a durar este vídeo Yo tenía pensamiento De traer el reto De la XXL De Cachimba y Chicha Pero me han puesto De tan mala hostia Que me han quitado las ganas De coger y hacer El vídeo ese Porque me estoy llevando Unos malos rollos Y unos disgustos Por la cara Cuando yo pienso Personalmente Que yo eso no me lo merezco Tú le puedes exigir A una persona Que tú tenga de empleado A mí no me tienes de empleado A mí ninguna marca Me tiene de empleado Yo lo hago Porque o bien Creo una amistad Con ese empresario Pero no eres quien Para utilizar esa amistad Para meterme puya Y para exigirme a mí Para que yo Lo que tenga que pintar De tu marca Sea todo color de rosa A mí me gusta traeros cositas Tío A mí me gusta informaros De lo mierda que yo sé Me gusta informaros un poco Y me da mucho coraje Que me pasen estas cosas Porque creo que no me lo merezco Creo que no me merezco Llevarme estos malos ratos De gratis Nunca mejor dicho La verdad es que estoy Pensándome muchísimas cosas Porque sé Que si me hago otro contenido Sé que algún día Marcas llegarán a mí Y no me quiero ver otra vez En esta situación Porque la verdad Es un poco estresante De que tú Trates de hacer Vídeos de entretenimiento Y quieran ellos Hacerte ver Su religión Y es lo que hay Y por pantalones así De verdad Si pudieseis ver Las conversaciones De verdad Es conversación de besugo De uno decir Las cosas como son Y ellos nada más Que es requerre Es requerre Es requerre Y estoy harto Estoy harto la verdad Y yo siento muchísimo Que os tengáis que comer esto Pero es que la verdad Que muchas veces Sois vosotros Con los que me puedo Esplayar Y los que puedo Desahogarme Y lo que muchos De vosotros me entenderéis Si algún compañero Del mundillo De algún canal De cachimba Le ha pasado lo mismo O os veis Que está pasando lo mismo Me gustaría Que lo compartierais conmigo Porque Es que no sé No sé qué más decir No sé qué más decir Porque uno está ya Está ya uno ya Que le va a explotar la cabeza Lo dicho Que lo siento mucho Por este vídeo Que no sea La gracieta de siempre Que no tenga ningún tipo De sonido Que solo tenga Lo típico Sea informativo Y nada A ver si me animo Y vuelvo a meterle caña Porque la verdad Es que me quitan Las ganas De hacer cosas Me quitan Las ganas De hacer cosas Porque Comerte esto de gratis No es plato De buen gusto Para nadie Y si Encuentro Ánimo Y demás Pues Sacaré otro vídeo Haré el reto Y esas cosas Pero si no Voy a estar un tiempecillo Creo que voy a estar un tiempecillo Sin hacer vídeo Ni nada Para que se tome en cuenta Que Lo que uno hace Es porque quiere Tío No porque lo obligan ¿Vale? En fin Nos vamos viendo El próximo vídeo Gente ¿Vale? Gracias por ver el video.